quitamos gente ya sí a la una a las dos a las tres puerto cabello mira qué bella está puerto cabello puerto cabello pedacito de cielo estoy con drácula antes conocido como rafael la cava mira y después de aquí viene lo que se llama el paseo diego armando maradona diego armando maradona míralo aquí está presente este homenaje que se le hizo a diego maradona presidente con un único lugar del mundo se le echó un homenaje gigantesco barco cabello aquí está todo el parque en el portuario presente la organización del portuario si mira quizá todas las canchas digo armando mira mira la estatua el monumento y la gente jugando la gente mira la gente aquí jugando bajar el vidrio alcalde mira la gente aquí disfrutando y digo armando maradona qué belleza sí gobernar para la gente gobernar para todos y todas mire la cantidad de gente presidente esto está ya otro menos es gigantesco tiene croft y mire cómo está eso y drácula desde puerto cabello la toma de posición saludos a todos la toma de posición volvimos a ganar carabobos invictos siempre en carabobos siempre